Lo que ya empieza a ser algo habitual es que cuando hay alguna circunstancia climática, como la lluvia por ejemplo, los hermosos edificios, los nuevos edificios, los recientemente estrenados edificios del Polo Educativo Mujica tengan algún problema. Ya había sucedido, fíjense que linda la foto del Polo Mujica, hermoso quedó, por fuera está realmente bonito, hizo mucha propaganda Rodríguez Larreta con este tema, perdón, que va a ser inevitable, hizo mucha propaganda Horacio Rodríguez Larreta con los edificios, con el Polo Educativo Mujica, un reclamo, una lucha de las vecinas y los vecinos del barrio que se pudo concretar. Desde que se inauguró, ya desde antes, cuando estaba el proceso de construcción, había muchas quejas por todo lo que fue el proceso, cómo a los chicos se los llevó a un galpón, en fin. Pero una vez que se inauguró la escuela y se empezaron a trasladar los distintos niveles de enseñanza, empezó a haber problemas de todo tipo, humedad, filtraciones, una escuela nueva. Hubo desprendimiento de la mampostería unos meses atrás y hoy volvió a suceder lo mismo, por suerte, de madrugada, con la escuela cerrada, no estando en funcionamiento, pero otra vez se cayó un pedazo de la mampostería en un aula de la escuela primaria. Vemos las imágenes, ahí está el techo, los paneles caídos, no fue tan fuerte la lluvia, es una escuela nueva, les insisto, tengamos conciencia de eso, es una escuela nueva, recientemente estrenada, con unos problemas de determinación muy notables. Bueno, estuvimos hoy con las cámaras de Urbana TV, allí estuvieron Darwin y Aro, para charlar, mostrar las imágenes y charlar con Walter, uno de los delegados de UTE, de ahí del Polo Educativo Mujica. Lo escuchamos, vemos las imágenes. Sí, anoche en realidad se cayó de la parte de primaria, esta parte de secundaria, la primera que está al lado, acá pegada a la secundaria, por suerte no estaban los chicos, no estamos, se desprendió una parte del silorrazo de un aula de primero B, exactamente, y a nosotros ya nos sucedió lo mismo, el último día de las vacaciones, antes de las vacaciones de invierno, un viernes, que por suerte los chicos estaban afuera, estamos todos afuera porque estamos haciendo un reclamo por las becas comedor, por el tema de la mala calidad y la poca cantidad de las raciones de comida que le dan a los chicos, y todas las trabas burocráticas que se ofrece para que los padres puedan acceder, estamos en medio de esa actividad afuera y anotamos que parte del silorrazo también se le ha caído en la secundaria. Nosotros consideramos que los edificios son de construcciones precarias, y que además lo hicieron muy rápido, construyeron muy rápido, con la idea de terminar la obra antes de las elecciones, y esas cosas se ven ahora, con filtraciones de agua, con un silorrazo que se desprende, con los picaportes que se rompen, con los pizarrones que no cumplen la función de pizarrones, todos estos reclamos nosotros ya los venimos haciendo, los venimos haciendo desde que nos mudamos a este edificio, presentamos hace más o menos tres semanas una nota en el Ministerio de Educación planteando todas las falencias que tenía, y además la reja que está ahí, que impide el paso de ambulancia y bomberos hasta el jardín y la primaria, una reja que pone Comodoro Pi para hacerse su playa privada, pero que el gobierno de la ciudad no acciona y no activa en función de defender los derechos de los niños contra una playa de estacionamiento para los jueces. No hubo respuesta del Ministerio de Educación, ya pasó más de un mes, por eso acudimos al Ministerio Público Fiscal, que replicó la misma misiva que hicimos nosotros, con el mismo reclamo. Vamos a ver si ellos tienen mayor suerte. De todas maneras, entendemos que ante la falta de respuesta del gobierno, ante la falta de respuesta de Soledad Acuña, ante la falta de respuesta de Horacio Ruiz y Larreta, que son los responsables directos de esta falta de seguridad que tienen los chicos de la escuela. La verdad es que hasta ahora venimos teniendo suerte. Tanto la caída del techo en la secundaria como en la primaria fue el momento donde los chicos no estaban en las escuelas. Pero no hay que esperar a que pase una tragedia para que accione el gobierno de la ciudad. Lo que queremos es que, primero, saquen las rejas, que es una cosa inmediata, y por otro lado, que la infraestructura de las escuelas sea revisada y que todas las escuelas tengan la habilitación que tienen que tener y el final de obra que corresponde. Mañana a las 8 y media de la mañana, frente a la entrada de las rejas, donde se privatizó la calle Letoña, donde tienen cerrada y una parte, y prácticamente a la primaria y al jardín del pueblo educativo Mojica. Mañana a las 8 y media, reitero, vamos a hacer una actividad, la comunidad educativa, nuestro sindicato UTE, la APDH, distintos organismos sociales del barrio, vamos a estar acá reclamando que saquen inmediatamente las rejas y el alambrado de la escuela Banderita. Dos por uno, ¿no? Dos al precio de uno. El desastre de la caída del techo de la mapostería, milagro, milagro, lo decía bien la docente, dice, bueno, ¿hay que esperar una tragedia para que tomen nota? De casualidad, las dos veces que se cayeron los techos fue de noche cuando no había clase. Y si estaban los pibes...